Hola que tal, buenas tardes, bienvenidos y bienes por estar en este video, el día de hoy vamos a hacer unas decoraciones de pasteles, ya saben les voy a compartir un poco de lo que hago aquí en mi trabajo haciendo decoraciones de pasteles, tenemos diferentes tipos de decoración, vamos a decorar de barbie, de kurumi, vamos a hacer uno de roblea, vamos a hacer de que más, tenemos de varios, ahora si que surtido rico, a veces que les gusta quedarse, acompañarme esta tarde de decoraciones y sean bienvenidos, espero que les sirva, que les funcione, que les guste, es que bueno vamos a comenzar, ya en este momento tengo mi crema montada, si escuchan, esta la batirada a todo lo que da, este es un pastel de chocolate tres leches relleno de fresas, fresas naturales, fresas con crema, el pastel es relleno de fresas con crema, a veces que vamos a ver, vamos a ver que tal, ok, muchas gracias, bienvenidos, nos están uniendo, sean bienvenidos, y acá si está la crema, vamos, nos las manda, esta, lo voy a decorar la parte de acá, de aquí abajo, la vamos a poner en rosita, y luego le vamos a poner aquí arriba en color blanco, le vamos a poner un terminado como de olitas, y después de eso vamos a ponerle unos, este, levantines, pringles, ahí de toda la onda, ok, saludos Ceci, saludos Bumbol, saludos Perseo, Yadi, bienvenidos, listo, pues vamos a comenzar, porque para luego es tarde, vale, listo, voy a poner tantito aquí en mi manga, que es lo que voy a ocupar para la parte de arriba, y aquí en esta bolsita voy a preparar un tantito color rosa, como les digo, este es un pastel de chocolate tres leches relleno de fresas con crema, es un tres leches tradicional, y este, vamos a hacerlo un bitono, pero eso lo vamos a hacer aquí con, vamos a hacer el color rosita aquí, ok, como voy a hacerle unos efectos con la, como se dice, con la, con la espátula, este no lo puedo poner con la pistola al aire, porque entonces no, 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 no se puede, no se puede dar ese efecto, entonces, por eso toca hacer el color rosita, ok, listo, miren, aquí ya tengo mi bolsita, aquí tengo color rosa, aquí tengo color rosa, en este caso estoy ocupando color rosa, eh, de la marca Enco, va a ser un, un, este, un pastelito, con temática de Barbie, ok, un poquito porque es bendito, pero vamos a empezar, hola Fatih, buenas tardes, bienvenida, gracias por estar aquí, buenas tardes Francisco, miren, le voy a poner la parte de abajo, eh, color rosa, y después le ponemos la parte blanca, y les digo, ahorita le vamos a poner una, una, este, una texturita ahí, a un lado, entonces, listo, a ver, vamos a, a comenzar, vamos a apretar la orillita, listo, vamos a empezar con la parte de abajo, bien, ahora vamos a ponerle la parte de arriba, buenas tardes, Laura, está haciendo un buen de calor ahorita aquí en Ciudad de México, otra vez, ya se habían pasado los calores, y ahorita, otra vez, entonces, este, ahí está el tema otra vez de la crema, que no hay que dejarla tan, no hay que dejarla tan, ahora sí que tan tiesa, para que, eh, pues en cuanto estamos manipulando, cubriendo, o decorando, no se nos reseque, ok, la dejo, eh, un poquito, un poquitito, un poquitito, más, eh, más suave de lo habitual, por lo que les estoy comentando, ok, vamos alisándolo, tengo mi espátula, la que no me abandona, entonces, lo que sobra aquí, lo voy a devolver a la, a la bolsita, en fin, es color rosa, para, bueno, sigue, para que no se despendicie, ok, ahorita le vamos a poner, les digo, una textura bonita aquí, y luego le vamos a poner, este, unos brillitos, ok, miren, ahí quedó, le quitamos el exceso, se está viendo el pan aquí, no me gusta que se vea el pan, es lo malo, que cuando la dejas un poquito flojita, como que, tienes que ser más preciso, en el, en el, en el toque, porque si no, te la llevas, ahora sí, listo, ya le voy a empezar a hacer, a quitar esto de aquí, y vamos a hacer la textura, y al final le volvemos, a quitar todo lo que sobre, ok, listo, con la, con la pura puntita de la, de la espátula, vamos a, a este, darle, este, una arriba y abajo, le voy a poner así a cámara, para que vean, y luego nos vamos subiendo, lo hacemos progresivamente, no tan rápido, para que las, las onditas, no queden tan separadas, ahí entramos al blanco, miren, entonces, limpiamos, y seguimos, vean, ahí está, ahora, la parte de acá arriba, vamos a quitar todo lo que sobró, para dejarlo, lisito, bien, vamos a ponerle las, como se llama, vamos a ponerle las, el brillo, se lo vamos a aplicar, con, el aerógrafo manual, pues para que, tenga ese toque, no, se vea bonito, entonces, vamos a, aplicárselo, se lo voy a aplicar, color plata, miren, aquí lo tengo, vamos a recargar, aquí tiene un poquito, de rosita, que, del pastel, que hice, en la ocasión pasada, eso no afecta, de dulce rosita, vamos a agregarle, listo, esta diamantina, igual que los springers, que voy a publicar ahorita, son, ya saben, de mis amigos, de los springers, con citado de la trufa, ok, síganos ahí, en su página, y si quieren, todo este tipo de springers, y para decorar los pasteles, pues bueno, nos pueden encontrar con ellos, él le voy a dar vueltas, y así le vamos apretando, para que se vea brillosito, listo, ahí quedó, bien, ahora, vamos a ir aplicándole, los, como se llama, vamos a ponerle los toppers, y luego al último, le ponemos los springers, le damos una limpieza a la base, y listo, ok, buenas tardes Teresa, buenas tardes Coquito, Eli, muchas gracias pues a Flor, Abby, buenas tardes, listo, costos y cotizaciones, directamente en la página, síganla aquí, es la casita de jengibre, así la pueden encontrar, porque ya saben que por aquí, no se puede hablar de dinero, vale, bien, y aquí tenemos el, a la parpi, y las, las estrellitas, vamos a ponerle, el frente del pastelito, déjenme primero, lo voy a quitar de una vez, le voy a limpiar, la basecita, para que no se vea, los rayones, un trapito húmedo, yo no soy tan fan de hacer esto, pero, hay que acoplarse, hay que acoplarse, hay que acoplarse, listo, bien, entonces ya lo tenemos así, y, aquí me gusta, le vamos a poner a la, en medio a la, a la barbie, y este, se la voy a poner, este va a ser mi frente, se la voy a poner así, para que ustedes vayan viendo, cómo va quedando el pastel, ok, yo creo que vamos a recortar, el palito un poquitín, vamos a poner la parte de en medio, ok, y ahorita aquí tengo estrellitas, de diferentes tamaños, entonces lo que voy a hacer, le voy a poner, ahora sí que chicas, de las chicas, a las más grandes, para que, se vaya, se vea parejito, se vea bonito, vale, entonces voy a empezar aquí, ya, ahora sí que de abajo, para arriba, miren, y le vamos a dar todo así, como una corona de, de, de estrellas, no, bien, de un lado, y la aplicamos del otro, igual, ahí está, miren, a la misma altura, saludos Gaby, bien, ahora, vamos a ponerle, el tamaño que sigue, y le ponemos, otra distancia, así, ahora, sigue la otra, y que se van a la misma altura, ok, vamos a ponerle, estas aquí, está un poquito más grande, lo vamos a, y le vamos a poner, una del otro lado, saludos y hermanas, buenas tardes, ahí está, vamos a ponerle, otra de este lado, ahí va, aquí vamos a ponerle, otra aquí, me falta una, una grande, miren, vamos a ponerle el nombre, en la parte de enfrente, ok, ya saben, hay que doblarlo un poquitín, ok, no, si de alta, no tengo, bueno, ahora si no, te fallo, voy a conectar, el micrófono, porque tenía, el cargador puesto, porque estaba cargando, precisamente, el pastel, ya que, faltaba un poquitín, de carga, pero ya, ya quedó, si no, luego ya ven, que pasa, se nos acaba, y ahí nos quedamos, a medio de ahí, listo, ya conectamos, el micrófono, ahí va, gracias, guadalupe, listo, vamos a ponerle, el barbie, aquí en medio, ok, ahora vamos a, faltan una estrellita, ahí quedó, mira, voy a poner estas, que tengo aquí, para que no, que no, que no sobren, ahí está, ahora vamos a poner, unos sprinkles, para que tenga, ahí ese toquecín, rosita, bonito, voy a poner, unos rosas, y unos platas, unos rosas, y unos platas, estos están bonitos, vean, muchas gracias, guadalupe, por tu comentario, a ver, miren, aquí están los rositas, ok, claro que sí, sí, darte saludos, para Monse, muchas veces, por, por estar viendo, los likes, por apoyarme, muchas gracias, miren, vamos a poner, nada más, unos poquitines, ahí así, y, le voy a poner, de estos, que hay de diferentes, tamaños, vean, simplemente, para que tenga ese, ese contraste, porque, ven que la, la diamantina que ocupe, es, este, plata, entonces, pues, eso le va a dar, le va a dar como que, le da profundidad, pues, listo, listo, hay que ver, amigos, sencillito, pero bonito, ya saben, las letras, se ven al revés, porque, este, ¿cómo se llama? estoy, con la cámara frontal, gracias, Mónica, muchas gracias, gracias, Fatih, Gaby, muchas gracias, gracias, todas las personas, que me están empezando a seguir, muchas gracias, sean bienvenidos, listo, al del número uno del día, ha quedado, la Barbie, ven como se ven, el fondo brilloso, y los sprinkles, le dan ese toque ahí, muchas gracias, a la gente, que está dando, tapada la pantalla, muchas gracias, 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 aquí tenemos el siguiente, miren, el siguiente, ahorita les digo, de qué va relleno, vamos acomodándolos, en el refrigerador, porque si no, en ese también, porque si no, luego este, nos hacemos bolas, y eso sí, no está, no está permitido, bien, ya entró la Barbie, ya sale el frío, ok, vamos ahora, con este pastelito, este va a ser, de, con la temática, de Kurumi, si conoces a Kurumi, es como un, este, conejo, ¿qué es amor, Kurumi, su conejo? no, es como un conejo disfrazado, es como un conejo disfrazado, ¿ustedes sí lo ubican? es como de ahí, de los, de los, de los, de los kitis, o así, algo de ese estilo, ah, buenas tardes, Pedro, buenas tardes, Patricia, Azucena, claro que sí, pues, ve mis videos, ahí los puedes checar, ahí, ahora sí que, voy, voy este, en YouTube, tengo todos los videos, de cómo hacer el pan, y todo eso, inclusive también las decoraciones, si no hago los likes, para decoración, o sea que, te puede servir, listo, vamos a empezar, con este, vamos a hacer este, la parte, de abajo, es morada, y la parte de arriba, es rosita, como es liso, aquí sí, lo voy a, no voy a hacer el color, vamos a, simplemente lo voy a pintar, con la, con el aerógrafo, para que queden unos colores, intensos, ok, entonces va, lo voy a fundear, con color blanco, y después ya nos vamos, con la, con el aerógrafo, pero el aerógrafo, este que tengo aquí, sale, ah, que me quito la crema, porque voy a empezar, a montarlo una vez más, miren, la crema que estoy utilizando, es esta, ¿me vieron? vamos a dejar ahí, que se escurra tantito, bien, para que, salga todo, 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 listo, vamos a comenzar, este pastel, es un pastel, de vainilla, tres leches, con relleno, de, eh, cheesecake, de galletas, Oreo, y galletas, Oreo con crema, miren, si se fijan, ahí se ve el relleno, vean, si, y tataba la pantalla, muchas gracias, buenas tardes, y Lidia, saludos, hasta Venezuela, gracias, gracias, Gloria, listo, vamos, 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 el temática, de kurumi, ok, vamos a emparejarlo, y este como es blanco, es más de volada, ok, ya saben, siempre de arriba, para abajo, para que, todo esto que sobra aquí, de crema, se quede así, y ya mismo, lo ocupamos, para frontear los lados, y ya lo nomás, emparejamos, y quitamos, lo sobrante, vamos a exprimirle, todo, listo, vamos a poner, a trabajar la batidora, bien, voy a empezar, a alisar, los costados, lo más parejito, que se pueda, lo voy a alisar, y ahora sí, que valga la redundancia, que quede lisito, para que, este, ahorita que lo pinte, con el aerógrafo, se da bonito, y no se vean, todos ahí, los detalles, ok, quitamos todo lo que sobró, listo, ahí está, bien, bien, vamos a aerografiarlo, vamos a ponerle, los colores, lleva rosa, y dorado, y dorado, aquí tengo, miren, voy a ocupar, el rosa, igual de, elco, y este que tengo, que es, el color violeta, es de Ducrons, es de la marca Ducrons, muy bien, Luis, vamos a hacer ese, ese light, listo, vamos a poner en la parte de abajo, primero, cuando apliques este tipo de colores, y vas a ocupar dos, hay que poner primero, el más claro, en este claro, el más, el más clarito, es el color rosa, ok, pues vamos a, aplicarlo, listo, listo, recuerden que el color, color que se ve, con el paso de, de unas dos horas, así, se empieza a ver, un poquito más claro, eso para que lo tomen en cuenta, cuando estén decorando, luego lo dejas muy clarito, y después ya se ve, muy, 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 muy clarito, casi transparente, entonces tomen en cuenta, déjenlo un poquito arribita, parte del tono, para que después, ya, lo puedan bajar, ok, listo, listo, y, sí, 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 listo ay que lo ya saben siempre les digo que hay que limpiarla luego luego porque si no se porque si no se tapa se taponea ok listo vamos a limpiarle toda la parte de abajo a lo primero que le aplico tantita diamantina en este caso le voy a aplicar morada aquí tengo esta miren que es moradita y con ese le vamos a aplicar los colores uno es de enco y el otro es de de bronze miren vamos a cambiar el depósito el que tenemos hace rato por el de nuevo color no voy a poner más porque hay otro pastel que es igual de esa misma temática listo la volteamos y a darle y como el moradito se combina bonito con el color ahora si me voy a limpiarle bien con un trapito húmedo toda la orilla para que no se vea todos estos espatulazos nada de eso ok quitar la tinta del del aerógrafo que es que es ¡Aquí va! Bien, entonces Listo, ahora vamos a ¿Cómo se llama? A ponerle sus ¿Cómo se llama? Sus toppers ¿Vale? Miren, este es para los que no lo conocían Saludos, saludos a todos Muchas gracias Saludos Bien, vamos a ponerle igual que lo hicimos en el otro Lo voy a poner de frente para que ustedes lo vean Y bueno Ese lo vamos a poner al centro Ya después de ese vamos a poner Todos los otros son del mismo En diferentes poses Ustedes van, miren como esta Esta Y esta ¿Sale? Listo Esta, esta es el frente Este es el que esta haciéndole Miren Los cráneos Miren, este me gusta porque Esta como si fuera un gatito ¿No? Así Como que tierno Este en frente O está recostado Este lo voy a poner aquí Este lo vamos a poner acá De este lado Así Este cráneo Lo vamos a poner acá ¿Dónde lo ponemos? Lo primero de este lado Lo primero de este ¿Sabes? Le voy a poner unas Este igual Las pingües rosas Para que Sería bonito Resalte No tengo morados Si no unos morados Que la vean bien Miren Los voy a colocar aquí En la parte de enfrente Pero en la parte rosita Miren Así en la parte rosita Vean Listo Ahí quedó Si estuviera moradito Me pondría Pero como no tengo No le quiero Hacer que rompa Con el Que rompa Con los colores Ahí quedó ¿Ya vieron? Bien Miren 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 Listo Vamos a Guardarlo Y ahorita Voy a empezar Con otro Que también Es este mismo Oro Pero es ese Miren 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 Aquí está Miren 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 Que padre Que padre Que padre Si esos son buenos Para las bases Y son de fiar Y esas bases Vienen bien resistentes Que buena onda Y es Es este Es serio Ese proveedor Yo lo conozco Como de hace 20 años Que buena onda No De nada De nada Listo ¿Cómo se prepara la crema? Pues yo la pongo a batir Como vieron Y nada más Les estaba explicando Que ahorita por el calor La dejo un poquito más aguada Para que se pueda manipular bien Porque si no Luego luego se seca Y se hace grumosa Ok Este es un pastel De chocolate Tres leches Relleno de fresas Con Con nutella Lleva fresas naturales Y nutella Es de tres leches De chocolate Está sabroso Chocolate Tres leches Relleno de fresas Con nutella Ok Ahí está Miren Vamos a empezar Para cubrirlo Igual Igual como es el mismo mono Pero es por otra persona Es otro que estuvo Un chistoso Porque hasta yo estaba En las notas Y dije No habrán repetido la nota Y luego ya vi que tenía Diferente relleno Y este Y dije Ah no 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 es el mismo Entonces este Como digamos Otra les voy a enseñar La textura de la crema Como la estoy dejando Miren Le estoy dejando Un poquito más aguadita De lo habitual Pues porque Está haciendo calorcito Entonces lo que Entra en la bolsa Manipulo Quito Limpio Cubro Ya se empieza a hacer Seca Y entonces pues Ahí empieza a perjudicar En cambio así la dejo Más aguadita Y en lo que Estás pasando Todo ese proceso Que ya les dije Agarra la textura Que yo siempre Utilizo Y así ya no me afecta En el terminado Y podemos dejarlo Así lisito Bonito Como el que Acabamos de hacer Ahorita El otro El de Kugumi Ok Listo Vamos a empezar A cubrirlo Igual Este es fondo Blanco Es pastel El de chocolate Tres leches Con relleno De fresas Con nutella Ok Bien Vamos a empezar A emparejarlo No Luis Bicho ¿Por qué me preguntan Eso de la crema De que si lleva ¿Han visto Que alguien más Le pone a la crema Otra cosa? ¿O por qué Ustedes le ponen Otra cosa? ¿O por qué Preguntan eso? Porque yo nunca En mi vida He visto Que a la crema Se le ponga algo Excepto A la crema Es la pura Y esa le agrega Es azúcar Pero A estas no Listo Y ya Lo vamos Emparejando Yo creo Yo creo que si te hace Falta batir La Este Rosy Grenetina No pues Quien sabe Nunca he visto eso Nunca en mi vida He visto que le agreguen Algo a la crema A la crema Este De esta De esta No O sea A las cremas Para batir No A la crema Pura Si se le agrega azúcar Pero a las Que yo vea Que le agregues No le veo sentido Pues Pero bueno A lo mejor No Yo nunca he visto Y nunca he conocido Y nunca lo he hecho Pero pues Obviamente Como les digo Yo Yo no tengo La verdad Completa Pero A lo mejor Nuevas técnicas Allá lo alicé Vamos a quitar El A lo mejor Al buttercream O al merengue O este A esas cosas A lo mejor Si le puedes Agregar algo Estas cremas Como la que yo utilizo Simplemente Con el hecho De que la La trabajes Dependiendo De la textura Que tu requieras Si vas a cubrir Si vas a decorar Si vas a rosetear Si vas a fondear A fondear bases Este Ahí ya depende De la textura Pero pues Es que eso ya es Con la práctica Digamos Y conociendo Tu crema Que tanto dura Con la temperatura Alta Y todo eso Yo por ejemplo Esta crema Yo ya la agarré La onda Porque ya llevo Tiempo ocupándola Entonces Ahorita que está Haciendo calor La dejo En cierta textura Como ya les dije Y eso hace Que me quede mejor Ok Ok Merengue en polvo Bueno Merengue en polvo Pues ese ya no es crema O sea Estamos hablando De cremas Ya el merengue Pues es Es otra cosa Ok Listo Vamos a A fondearlo Pero ahora Se lo voy a Ahora lo voy a hacer Al revés Voy a poner Este primero Lo rosita Y abajo Lo morado Para que Contraste el dibujo Vale Entonces vamos a ponerle La parte de arriba Rosita Recuerden que Cuando vamos a hacer Oblea comestible Siempre debe de ser El fondo En color Blanco Porque si no Lo oblea comestible Empieza a chupar Todo el colorante Y se empieza A distorsionar La imagen Y empieza A hacerse fea Le empiezan a salir Como bolitas De sudor arriba Y eso es porque Empieza a absorber El agua Recuerden que Las obleas O por lo menos Los que utilizo Son base En azúcar Entonces Siempre hay que Dejar el fondo Blanco Y ya después Vas tú Decorando Lo siguiente ¿No? Como les digo Siempre hay que Empezar por el color Más claro Entonces Ahorita Por eso estoy Con el rosita Y terminamos Y terminamos Con el violeta Listo 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 Ahí está. Listo, ahora le vamos a ponerle igual, ahora le vamos a poner diamantina, le voy a aprovechar la moradita que tengo aquí abajo para ponerle y arriba le voy a poner diamantina rosa. Aquí ya tengo la que pusimos ahorita en el otro pastel, entonces voy a ocupar esa y después ya el otro. Bien, este me costó hace tres años mil manzanas, ahorita no sé cuánto ande, lo compré en Mercado Libre. Nada más estoy aplicándolo en la parte de abajo. Ok, aquí lo que me sobró lo vamos a regresar al recipiente. Ya que está limpio, bueno, no limpio, sino ya que no tiene de este color, vamos a ponerle el que vamos a utilizar. Miren, voy a utilizar este. Ok. Un poquito porque nada más va a ser en la parte de arriba. Listo. Bien. Igual vamos a aplicárselo. Listo. Ahora vamos a aplicarle la oblea. Ale, muchas veces todas las personas están dando tap-tap a la pantalla, muchas gracias. Gracias por esa buena onda. Ya saben que no es a fuerzas, ¿no? Pero si pueden, no les cuesta nada. Que la otra vez le dije, así me estaba diciendo, no, que le pueden dar tap-tap a la pantalla. Y una señora me dijo, no, el tap-tap no es a fuerzas. Te lo damos si quieres, que no sé qué. Que, ¿a quién le dijo? Dijo, este... No me acuerdo a quién es, dijo dos colegas. Ah, dice, a Ana Vásquez y a Juan Martínez, ellos no andan pidiendo y nosotros les damos porque queremos. Guau. Usted disculpe, pero bueno. Ya saben que nunca falta la gente enojada. Pero si gustan darle seguir, muchas gracias. Saludos, Toxic. Gracias. ¿Cómo se puede conectar? Ah, dejen limpiarle la base. Vamos a limpiarle toda la base. Ya que apliqué todo lo que tenía que aplicar, ya que nada más voy a terminar la decoración, ya le limpiamos, para que sea solamente una vez. Ok. Ahí está. Listo, ha quedado. y ahora vamos a aplicar la oblea vamos a recortarla vamos a recortarla y ya nada más se la aplicamos listo, miren, le quitamos todo esto y ahora sí cuál va a ser el frente, este de aquí dejé un poquito más cargada hacia arriba porque ahorita le voy a poner aquí la lleva felicitaciones entonces la vamos a agregar listo, aquí ah no, aquí tengo voy a hacer tantito color rosa bueno, otro poquitín le vamos a poner aquí su orilla rosa y aquí también y aquí le vamos a poner su nombre listo entonces vamos a pegar otro poquito un poquitín de crema y obviamente vamos a echarle tantito un poquito color como este ya tiene el orificio aquí vamos a taparle y vamos a moverle para que se mezcle bien y ahorita ya le vamos a poner la decoración de arriba va listo voy a agarrar una bolsa desechable para aplicárselo miren y ahí en la bolsa vamos a meter la duya y se preguntarán ¿y por qué no lo haces en esta? en esta misma bueno porque luego hay que estar la lave y lave y de tantas pinturas luego ya se hacen feas entonces mejor miren le hago un hoyito a esta hago lo que tengo que hacer aplico lo que tengo que aplicar y la tiramos y la tiramos está en el ok listo listo ahí quedó bien ahora vamos a aplicárselo a toda la el borde de la muñequita y en la parte de abajo ok listo voy a dejar aquí este espacio porque le vamos a poner una vez la felicitación y como es un rosa más claro que el de aquí le voy a poner con este mismo el nombre aparte para que no choque y se vea así parejito bonito ok ya tengo mi cartuchito que hice con papel encerado lo hicimos felicidades Evelyn esta felicidad es Evelyn buenas tardes Liz Sánchez saludos si pasó el de los helados ya saben que aquí nunca faltan los los vendedores de los helados el de los tacos el de las bolsas el del fierro viejo de los tamales el de los elotes el del agua el del gas aquí en mi en mi barrio donde vivo es zona popular así es que listo ok vamos a ponerle unos unas de estas y aquí pasa de todo sin necesidad de que salgas de casa todo te lo llevan listo creo que un húmidos ah también de los camotes también también pasa ahí quedó si es que siempre a mi también me gusta más como con topper como que tiene más más vista más volumen pero cada pastel pues es diferente listo vamos con el que sigue con el que sigue miren también hice este de mazapán este también es un pedido este es de vainilla ese va a ser con temática de de zoológico que se ha Entonces vamos a comenzar con este, temática de zoológico, ok, es pan de vainilla tres leches con relleno de duraznos con crema. Bien, vamos a comenzar, vamos a cubrirlo. Ahorita lo vamos decorando. Ya se me quedó la tonadita de los helados. Bien, vamos a comenzar a taparlo y ahorita lo vamos a ir decorando. Le vamos a poner ahí su pastito, le vamos a poner su, ¿cómo se llama esto? Los animalillos, quede, quede bonito, su sendero. Ahí va. Este es para 30 personas. Listo. Vamos a comenzar con este. Este es el primero de vainilla mata que estoy viendo. No, este de todos los demás habían sido puro de chocolate. Puro de chocolate. A ver si va a alcanzar la crema apenas, eh. Listo. Ahí está, ahí quedó, vamos a emparejarlo. Lo que este, eh, ahorita aquí arriba le vamos a hacer su decoración. Su pastito, su pastito, su, vamos a dejar que se quede, quede bonito. A pesar de que está pequeño, eh, sí se le puede hacer ahí algo chido, ¿ok? No los limitemos. Se puede porque se puede. Que derechito. Derecho eco. Derecho eco. Derecho eco. Derecho eco. Ya saben, siempre, y más este que va a llevar así, eh, crema arriba, eh, como la decoración, hay que dejar de lo menos que se pueda. Bien, todo lo que quitamos. Ok. Vamos a perfilarlo bien. Comenzamos. el chueco ahí quedó ahora lo que voy a hacer vamos a pintarlo con aerógrafo para hacerle un fondo verde y sobre eso ya nada más irle poniendo los detalles ya nada más irle poniendo los detalles ven esta delicia chat este es de conejo turín con relleno de trufa de chocolate y trozos de chocolate turín tres leches ¿qué tal? ¿eh? ¿no se le puede poner felicidades? listo vamos a ponerle las vamos a fundearlo color verde ¿le puedes poner felicidades? ¿le puedes poner felicidades? y esto va a ser porque va a llevar aquí las demás decoración y así si no se ve bien si hay huequitos ya no se va a ver blanco sino se va a ver verde ya no se lo explico bien espérame déjeme ponerle el hombro un pastel aguántenme tantito ya no se va a ver ¿se te va a ver blanco? 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 sí, claro ¿hasta el día de fin de mañana? hasta los 9 de la noche los 2 minutos a las 7 ¿se te va a ver blanco? ¿se va a ver blanco? listo le voy a poner su papel aluminio y ahorita ya nos vamos con la decoración arriba hola chef ¿qué tal chef Polo? saludos acá andamos haciendo light de decoraciones el día de hoy hoy tocó decorar pastelitos toda esta semana va a ser casi de puro decorar porque vayan ahí con el chef Polo ahí se viene algo bueno ¿se o no chef? estos días son de pura decoración de aquí el 10 de mayo el 10 de mayo ya ya está a la vista a la vista hola 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 saludos muchas gracias igualmente saludos listo vamos a ponerle el aluminio ya saben el aluminio es porque la base es de madera entonces pues para tapar la madera y para que la 3 leches se vaya por debajo ahora debajo del pan tiene una hoja de papel encerado o sea el pan no va directamente en la en la base de madera pues va la tabla la hoja y luego ya el pastel porque si no eso puede interferir con el sabor y no queremos eso queremos que prueben el delicioso sabor de los pasteles ¿si o no? listo ahora si vamos a darle así es vayan a seguir al chef Polo ahí este voy a poner de acuerdo con el y vamos a hacer ahí algo ya estamos planeando así es que este vayan y síganlo verás un montón de recetas de comida de postres ideas bien movido el chef te sabe pero gacho saludos a todos buenas tardes Nani saludos Bobicne saludos buenas tardes ya ya gracias a los que están empezando a seguir muchas gracias listo miren ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer este con chocolate le voy a marcar vamos a hacerle como una como le digo que va a ser como un zoológico o algo así vamos a hacer va a llevar varios tipos de animalillos voy a hacerle así como un estanque de un estanque de lodo un estanque de agua vamos a hacerle ahí los tres detalles va y al final vamos a ponerle este al final le vamos a poner su ay se me fue el nombre ah su pastito y toda la decoración entonces con ganache de chocolate estoy ocupando que este es de la marca chantilly vamos a marcar toda esa onda ok listo bien miren vamos a ponerle por acá el de lodo y aquí le voy a poner el de agua entonces así miren aquí es a la imaginación otra vez lo rellenamos listo listo bien ahora vamos a ponerle el de agua el estanque de agua a ver miren les voy a enseñar a hacer una manera hay muchas de hacer agüita miren tantito glacé lo voy a hacer en un vasito bien yo aquí tengo glacé transparente glacé neutro poquito porque voy a ser muy poquito el que voy a ocupar miren y aquí ya lo tengo y nada más le vamos a agregar tantito de unas gotas de azul miren ahorita para que se vea miren bueno si sale ya no tiene así ya salió miren nada más hay dos gotitas vean ahí se ven ahí con eso si hace falta ya le vamos a mover miren 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 como queda me vieron miren ahí ponemos vean como queda igual vamos a aplicarlo de la misma manera con el cartucho listo si ya está miren hasta el lado no no es esto es glacé neutro es glacé neutro miren vamos a aplicarlo vamos a hacer un cartuchín un poquito un poquito porque es velito ok ok bien ahora vamos a ponerlo como este tiene fondo verde si yo lo pongo el glacé así el glacé que dice color agua aquí arriba se va a hacer feo y se va a transparentar entonces que hay que hacer aquí bueno con color blanco le vamos a poner todo el contorno de donde es que vamos a poner nuestra nuestra agüita otro otro también que puede ver puedes hacerlo es no pintarle en la parte donde vas a a poner tu agua pero es más tardado es más fácil hacerle así ¿no? porque luego tienes que estar ahí y luego ya te queda disparejo ya no se ve bien y recuerden que se debe ver parejito el fondo porque es nada más por si salen pedacitos de miren ahí va entonces digamos que el charco el estanque de agua es por acá ¿no? entonces ya al ponerlo sobre blanco ya se va a ver su color natural a que si lo pongo sobre verde ¿ok? ahorita les hago la muestra para que me entiendan ¿o si quedó claro? muchas gracias todas las personas que están empezando a seguir muchas gracias sean bienvenidos gracias aquí en este en este espacio de tiktok llamado clan cakes hacemos recetas y lives totalmente gratis de cursos totalmente gratis de panadería panadería pastelería repostería galletería chocolatería hacemos también como estás viendo en este momento lives de decoración de pasteles temáticos también decoración de pasteles en general y donde pues yo trato de compartirles un poquito de mi experiencia y pues si hay algún tip les sirve pues adelante o como también les digo porque pues también se vale si algo ven y dicen no así no le voy a hacer porque queda horrible pues también ahí se vale recuerden que aquí en tiktok todos los cursos son totalmente gratis y todos esos cursos se guardan y se van a mi canal de youtube donde si tú me vas a seguir en mi canal de youtube que es totalmente gratis hay más de 350 recetas de panadería pastelería repostería etc 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 y si no me creen aquí hay mucha gente que ya está y pueden ir a ver son cursos cursos hacemos todo en vivo ok pero bueno en lo que estamos vamos a regresar vean vamos a aplicarlo así mire vean como el color si se nota bien sale a que se lo hubiera puesto sobre el verde así es que si tú quieres aprender de pastelería de repostería de panadería dale a seguir es totalmente gratis en todas mis redes ahí está miren gracias pati muchas gracias este pastel es para 30 personas es un cuartito de plancha ok bien ahora vamos a hacer color verde porque vamos a poner todas las texturas del pasto ok para hacer el pasto como ya les he dicho en otros videos hay que dejar la crema un poquito aguada para que se preste a la hora de hacerlo entonces vamos a agregar tantita crema líquida vamos a ponerla a montar hasta que llegue a la textura que deseamos ok y para eso vamos a ocupar nuestra ardulla esta miren que es la con la que vamos a hacer las texturas vamos a esperar a que monte tantito ok dejen menos lavo mi brazo porque si no todo se seca como decía mi maestro usando y lavando usando y lavando porque si al final cuando terminas de trabajar ya no es tanto un cotorreo que tienes que escoger a que si lo vas dejando al final ya no sabes ni por donde empezar entonces es ocupando y lavando ocupando y lavando les paso ese tip porque luego ya cuando tienes muchas cosas encima de la mesa y no estás organizado hasta que quieres volver loco ya no sabes ni donde poner las cosas y todo entonces un poquito de orden ya la crema está en la textura que la necesito se las voy a mostrar así flojita vean aguadita porque ahorita la manipulo la tengo en la duya y todo eso ya se seca ok vamos a agregar color verde en este caso tengo color verde hoja de la marca ENCO y por eso les pusimos el verde de fondo porque ahorita ya lo que aplique aquí pues ya no va a tener lío no se va a ver fondos blancos ahí donde no se alcance a ver bien vale igual vamos a ocupar una bolsa desechable que la verdad ya les comenté la otra vez en otro live yo me negaba a usarlas decían es un desperdicio no 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 cual desperdicio al contrario te ayudan un montón ya me hice bien fanático de estas miren yo antes en lugar de hacer ocupar estas duñas y si no lo pueden ver ahí en los lives hacía cartuchos cartuchos y ya luego les ponía la duña pero pasa de que luego se te acaba y tienes que hacer otro cartucho y con estas no porque con estas se acaba y obviamente pues al ser una manga la puedes volver a rellenar las veces que la vayas a ocupar pues eso me gustó listo bien vamos a comenzar y vamos a empezar punteando la parte donde vamos a la periferia de nuestros estanquitos ok miren ahí vean así y ahora si ya nos vamos con todo lo demás vean vean siempre hay que llevar un orden si le vas dando para el mismo lado todo para el mismo lado o sea me voy así todo para el mismo lado para que se vea uniforme aunque parezca un paso sencillo pues ahora sí que pues tiene su chiste ¿no? para que pues la terminación se vea bonita ¿no? y vean a pesar de que aquí puede haber huecos como pusimos la parte de abajo en verde ya no hay tema por eso les decía también cuando estábamos fondeando el pastel que hay que quitarle bien toda la crema de arriba para que llene poca porque ya con la con esta decoración pues la crema que lleva ya lo hemos platicado muchas veces pero bueno hay gente que está nueva ahorita entonces pues por eso les digo eso miren ahí va quedando bien ahora este vamos a colocarle la los muros miren aquí tengo estas hola china vaya saludos Fanny buenas tardes buenas tardes muchas gracias marina por empezarme a seguir hola Fanny son chocolates en forma de piedrita así los consigues en las dulcerías o materias primas ahí me gustan porque pues tienen la literal son como piedritas no 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 son como son piedritas y son comestibles miren ya vieron y son comestibles esto es chocolate es chocolate miren de cerca para que las vean bien si si he hecho pasteles de minecraft listo le podemos poner unas aquí indistintamente o sea que aquí no hay orden ya saben que aquí todo es a la imaginación hasta aquí en la orilla del del laguito miren ya vieron y le vamos poniendo así bueno ahorita eso lo hago al final me voy a poner unas de vamos a poner los muñequitos y ahorita ya los cerramos de los lados ok aquí tiene toda la banda tenemos hipopótamo tenemos un tigre tenemos un leopardo elefante león changuito jirafa ok entonces bueno este va a ser el frente del pastel miren la jirafa entonces vamos a ir miren hay unas palmeruquis estas palmeruquis acá miren junto a las rocas vamos a poner al rey de la selva que está bien tierno miren aquí en frente acá como si estuviera tomando agua el elefante aquí con la jirafa el lamero está no hay puerquito el hipopótamo lo vamos a poner aquí en el agua ven que esos los hipopótamos les encanta estar en el agua no está muy largo ven los hipopótamos están en el agua entonces vamos a poner al hipopótamo aquí en el agua a la cebra acá a un lado del lodo al mono lo voy a poner aquí como si estuviera en la palmera miren ahí ahí se ve otra palmera por acá aquí vamos a poner al tigre el pardo listo ahí quedó miren ahorita vamos a ponerle de este lado las piedritas ok y este vamos a ponerle también unas unas ramitas aquí como color café así como unas ramas y unos brotecitos de pasto ok vamos a hacer tantito color café y 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 Listo, vamos a ponerle un poquito de color café A ver, déjenle un poquito de color café Lo que queda del café, ya ve, como se quita la ropa Listo Listo, vamos a hacer un cartuchito, vamos a ponerle lo que les decía Listo 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 Ahí les vamos poniendo así Como la maleza Es como maleza Listo Vamos a ponerle Un poquito verde más A ver Si terminó Un poquito más de verde Vamos a ponerle las Las hojas allá abajo Para esto si voy a ocupar cartucho Porque voy a darle la textura Con goceo Ok Ok Listo Vamos a ponerle unas hojitas aquí Vamos a ponerle las hojitas aquí Ahí está. Y a ver, aquí, así. Listo. Ahora, vamos a poner las piedritas. ¿Ok? Vamos a ponérselas. Para que se vea la... En los espacios que quedan, le vamos poniendo las piedritas. Miren. Ahí vamos. Ahora sí que... Sí. 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 Y eso les va a dar el efecto así como de... ¿Cómo se llama? En maleza. Se ven los arbustos, se ven las... Todo así. Y está, ya está. Listo. Ya el último. A toda la... A toda la banda... Toda la banda del... Más abajo. Más abajo. Más abajo. Se vea casi al ras de la cabecita del... Listo. Ahí está. Ahí está, vean. Vean. Vean cómo se ve el agua. Y el lodo. Vean cómo se ven las piedritas. Gracias, Decide. Listo. Zoológico. Listo. Bien, ahora vamos a hacer uno de temática de el niño dragón. Ah, no, el niño bola o el dragón bola. ¿Cómo se llaman las piedritas? Así las pides como piedritas de chocolate y así las venden. Donde venden dulces seguro las venden. Por lo menos en México, donde venden dulces las venden. O sea, en cualquier dulcería las vas a encontrar. Listo. Vamos a... A quitarlo ya. Para empezar con el dragón. ¿Sale? Listo. Bambi es un venado. Quizá. Dragon Ball. Vamos a hacer Dragon Ball. Por chocolate, tres leches. Relleno de... Fresas y chispas de chocolate. Voy a... Voy a montar mi crema. En lo que escombro. Y después vamos a empezar a hacer la decoración. ¿Les late? Listo. Esto ya no se va a ocupar. Miren, esto es lo que les decía. Ya no voy a ocupar esto. Tiro la bolsa. Ya nada más mi cuyo ahorita la lago y... Vámonos. Más rápido y más fácil. ¿Vale? Igual este. Fluya. Y así. Vamos. Vamos. Vámonos haciendo menos. Ahora hay que hacer las esferas del dragón. Las voy a hacer. Las he hecho en otros pasteles y me han dicho, ¿cómo las haces? Suelta las voy a hacer. Listo. Ya están mis tuyas limpias. Ya no tengo que estar desperdiciando tanto material. ¿Vale? 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 Listo. Vamos descomprando. Listo. Se va a ocupar lo dejamos. Pero se va a ocupar. Bien. Déjenle que envíe el agua a mi vasito. Listo. Vamos a empezar con el dragón bol. Lo voy a cubrir. Lo voy a decorar. Este. Y después de eso. Ya le voy a poner la. La. Un fondo azul. Primero naranja. Va a quedar chingón. Entonces ya vayan. Quédense. Y ahorita vamos a hacer las. Las esferas. ¿Vale? Bien. La. 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 Listo, bien. Bien, vamos a empezar a hacer las pistas. Para eso voy a ocupar esta, miren. Son artesis, son de color naranja. Sí, ese es muy bonito, ese de Dragon Ball. Es muy famoso. Sí, ya tenía rato, además sí, es claro. Hace ocho días, sí, sí. De hecho, he hecho el agua. Amigos, este... Ahorita ya voy a tener que cortar mi light por causas de fuerza mayor. Pero estoy pendiente con ustedes para hacer esta decoración, ¿sale? Entonces, este... Muchas gracias por haber estado conmigo aquí en este light. Y este... Y el próximo light que haga... Ahorita voy a hacer light para el 10 de mayo o antes del 10 de mayo sale. Este... Ya les aviso. Ahora sí que ya... Yo creo que antes del 10 de mayo voy a hacer light. De... Decorando pasteles y algunas ideas para el 10 de mayo. Y ya después, este... Pasando el 10 de mayo empezamos otra vez con las recetas. Porque hoy en este lapso está pesado. Este... No se puede. Entonces, este... Ahorita voy a... Este... Ya hacer light. Y pues nos vemos a la próxima. Gracias, NG. Muchas gracias. ¿Sale? Listo. Muchas gracias, Fatima. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a todas las personas que me empezaron a seguir. Gracias, NG. También por... A Tere. Muchas gracias. A todos. Entonces, este... Ahí... Abro light antes del 10 de mayo. ¿Quién gusta acompañarme decorando pasteles para el 10 de mayo? Aquí vamos a estar. ¿Sale? Que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Buena vibra. Nos vemos a la próxima. Quédense. Los quiero. Adiós, Fatima. Gracias. Tere. A todos. Adiós.